Gracias a Dios ellos me han llevado mi caso, me han ayudado en todo el procedimiento que tengo que hacer. Con la Superintendencia de Industria y Comercio hemos entregado 10 expedientes, de los cuales 7 fueron orientados y 3 fueron resueltos de manera directa. Hemos tenido 74 orientaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, 7 divulgaciones, visitas preventivas a los establecimientos de comercio, de los cuales nosotros hemos venido brindando el apoyo como Secretaría de Gobierno para que estos establecimientos cumplan la normatividad en cuanto a la protección al consumidor. Fui atendida en la Red Nacional del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio por un electrodoméstico que compré y que presentó algunas fallas. Y me voy satisfecha, me voy satisfecha porque logré lo que esperaba y es que mi queja haya sido atendida y espero la solución en unos 15 o 20 días. Muchísimas gracias. Gracias.